Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal y en esta ocasión les traigo el primer video de este 2018 y la verdad es que estoy muy contenta porque no vengo sola, es una colaboración con una hermosa y queridísima Génesis del canal, el canal de GES así que si no la conocen aquí se las presento Hola, ¿cómo están? Yo soy Génesis del canal de GES y estoy muy contenta de hacer esta colaboración con Miroslava del canal Slava Tips espero que cuando terminen de ver su video pasen a ver mis productos no favoritos del 2017 aquellos productos que no me gustaron y que les comento para que ustedes piensen dos veces antes de comprarlos así que no olvides visitarme por el canal de GES, por allá los veo y bueno chicas, esta colaboración es sobre productos que no recomendamos o que no nos gustaron en este 2017 así que bueno, les voy a estar presentando mis productos y al terminar mi video las invito a que vayan al canal de GES y por supuesto si van de parte de mi canal pues le dejen en sus comentarios que van de parte de mi canal y en fin o por si no la conocen pues igual vayan y chequen también sus productos que no le agradaron para que así nosotros tengamos una idea de no gastar en algunos productos que a lo mejor teníamos la idea de comprar en fin, así que bueno vamos a comenzar con este video y bueno el primer producto que quiero mostrarles es esta CC Cream de la marca Essence ay es que me da mucho ahí el reflejo de la luz es este que de hecho lo compré aquí precisamente en Puebla y este trae un protección solar del 30 y tiene 30 mililitros en su contenido pero realmente no me gustó para nada la consistencia o sea realmente no, vean se supone que el tono es natural aquí viene el tono 10 que dice natural aquí viene el tono 10 natural pero realmente el color es demasiado oscuro y cuando cada que yo lo aplicaba vean es como que demasiada me dejaba realmente el tono de piel como muy oscuro muy muy fuerte y la verdad es que a mi nunca nunca me gustó esta CC Cream si cubre obviamente pero el tono nada que ver o sea a pesar de que es un tono natural yo sentía que en el rostro me dejaba el tono como más oscuro como más moreno o más tostado, más quemado no sé si así sean todas realmente desconozco pero no me gustó la fórmula es también bastante como cremosa o sea tú la aplicas y yo que por ejemplo que soy de cutis mixto no me funcionaba porque sentía que me saltaba más la grasa se me notaba más en fin, esta de esa en sí realmente no me gustó para nada así que realmente es uno de los productos en el 2017 que de hecho está intacta o sea traté de usarla y de terminármela pero no me gustó y bueno obviamente como la conducía desde 12 meses pues ya obviamente es un producto que tengo que decir el siguiente producto que quiero mostrarles es este primer de la marca Prolux esta realmente es una basura o sea es un producto que yo desde el momento que lo empecé a utilizar no tiene nada o sea está realmente intacto por más que le quise dar el uso pues obviamente no pude porque no te hace nada esto como primer o sea si pueden notar o sea es así como que totalmente transparente o sea no tiene olor no tiene nada pero no hace nada es como si tú pusieras como un tipo gel o no sé o sea realmente no tiene una textura una consistencia no te hace nada se siente de hecho así como tipo babosito como si fuera un tipo gel pero no hace nada o sea para hacer un primer realmente no funciona para nada traté de usarlo y de volverlo a utilizar y darle la posibilidad ¿no? de que me sirviera pero no o sea así tú lo aplicas y de hecho se hace así como esa consistencia del gel como que babosita como que los grumitos en fin este como que era un producto que realmente prometía mucho pero no realmente no no sacó no le saqué nada de provecho recuerdo que el precio no es tan económico no es un producto como de 20 pesos o sea si es como de entre 40 a 50 pesos por ahí pero realmente como primer no sirve para nada o sea te lo pones no sientes nada al momento que lo estás aplicando se va desvaneciendo y se va sintiendo como agua o sea como si tú pusieras agua con un toque de gel realmente no no funciona entonces obviamente este es uno de los productos que igual este 2017 no me gustaron y no se los recomiendo para nada que gasten su dinero el siguiente producto que quiero mostrarles es esta paletita de la marca Sante o Sante no sé realmente como se pronuncia es esta en el en la versión artist o algo así dice aquí y es una paleta que de hecho se las enseñé hace mucho tiempo que esta la me la tuve que comprar por equivocación porque se quebró al momento que yo la compré o que estaba viendo el maquillaje pero es una paleta que realmente no pigmenta nada para difuminar los tonos nada que ver o sea realmente vean es una paleta que está nueva pero la la pigmentación no es nada buena y al momento que tú aplicas este se va totalmente el tono este por ejemplo que es un rosa precioso que aquí al parecer se ve fuerte realmente no pigmenta este que es el más fuerte pues hay más o menos al tacto obviamente si pigmenta pero al momento ya de trabajarlo en ojos vean se empieza a poner súper parchosa realmente no la calidad de esta paleta está bastante fea bastante mal tiene colores obviamente padres muy muy bonitos pero realmente no funciona es una paleta económica de hecho realmente está como en 30 pesos así que yo creo que también por el precio pues obviamente no podemos pedir demasiado pero pues hay productos obviamente de muy bajo costo muy buenos pero esta realmente no no me gusta al momento de trabajarla es muy polvosa y como les digo los tonos son como demasiado parchosos así es que no recomiendo tampoco esta paleta es una que tampoco me ha gustado en este año que pasó así que no inviertan su dinero tampoco en este mi siguiente producto no favorito de este 2017 es esta brochita de la marca clean color vean esta realmente no sé qué modelo sea pero bueno no tiene pierde es esta que es así como biselada esta la compré obviamente para hacerme el contorno pero de pronto yo la lavé obviamente siempre como que al momento de lavarlas empezaba a poner como que muy dura muy tiesa pero ya esta última vez que la volví a lavar que tiene hace unos meses vean cómo se puso así como muy estropajuda este dura ya no tiene realmente esa forma que tenía en un principio ya se hizo así como que muy se dobló los pelitos ya están todos aquí como enredados y yo realmente estas las lavo con un poquito de aceite y el jabón para obviamente suavizarlas y que no pase esto pero tengo broches de la marca clean color que me han salido buenas pero esta en este formato así como biseladita para obviamente el contorno no me gustó y aquí está la prueba que salió bastante fea está bastante mal así que bueno esta también obviamente es un producto económico pero no vale la pena porque obviamente se les va a hacer así de fea así que bueno igual a la basura este producto no favorito de este 2017 es este rubor de la marca milani este es el honey kisses es el 02 y este viene en esta versión de mosaico esta también se los mostré hace mucho tiempo en unas compras ahí en el centro de Guadalajara y vean los colores a simple vista están preciosos son tonos muy muy padres vienen combinados entre rosas color cafecito muy padres pero siento que queda bastante fuerte tiene un olor feo o sea yo desde que empecé a comprar este producto como que no me agradó el aroma no sé si este elote habrá salido mal le di oportunidad pero no me gusta como como rubor vean al momento que lo aplicas te da un tono como que rosita pero a la vez obviamente por el mosaico muy cafezoso muy raro no se difumina bastante padre así que no y sobre todo es por el olor no sé si todo todas las versiones de milani en cuanto a rubores vengan así como les digo no sé si fue elote pero para mí este producto realmente no sirvió para nada no me gustó realmente la función que tiene como como un rubor no se nota tanto estos colores rosita se ve así como que muy barrido no sé realmente no me gustó no sé si alguien más lo ha utilizado igual déjenme en los comentarios pero yo en lo personal es un producto que obviamente no me gustó y sobre todo también por el olor como les comenté este desde un principio me salió mal mi siguiente producto no favorito es también de la marca milani y es este labial que son de este de formato retráctil realmente no sé si todavía lo sigan manejando pero bueno en este formato este color era precioso pero yo lo estaba utilizando vean es un color muy muy bonito pero se descompuso el vean es un color muy padre tiene un aroma rico muy muy dulce eso sí me agradaba de este labial y el tono realmente es un tono muy padre pero en el primer puesta y hasta ahí llegó tú le giras y ya no sube para nada el producto entonces se echó a perder desde el primer momento solamente lo utilicé así digo no sé si la marca milani siga sacando esta versión retráctil pero obviamente el mío se descompuso nada más gira se escucha como si subiera el producto pero obviamente no y el tono realmente es una lástima porque era muy padre obviamente tú si te gusta puedes estarlo sacando con el dedito con un cotonete pero no es la función o sea si estás comprando un labial que trae ese aparatito para estar sacando el producto pues es lo menos que esperas entonces por eso no lo recomiendo realmente no sé si todos salgan así de malos pero pues no nada más suena pero no sale un tono favorito es este la marca clean color es un lapicito para las cejas este no recuerdo el tono a ver déjenme ver si todavía lo encuentro aquí solo dice medium brown aquí viene el tono medium brown espero que se pueda percibir tantito pero es súper rojo o sea a pesar de que dice medium brown a mí me queda rojísimo aquí en la mano se aprecia café pero al momento que yo lo combino con mis cejas te da un color rojo o sea rojizo yo no tengo el cabello rojo y el cepillito este se dobló se rompió la tapa se quebró al primer momento muy sencillo de muy de baja de baja calidad la tapita que trae aquí trae una tapita transparente obviamente se quebró de taparlo y destaparlo y ya obviamente lo tiré pero el tono nada que ver o sea dice medium brown pero yo lo aplico en cejas y a mí me queda un tono rojizo así que realmente no tiene nada que ver el tono y no realmente no me gusta porque obviamente no voy a andar con las cejas rojas y el cabello todo castaño entonces bueno y como les comento también salió bastante mal la tapita está toda rota ya lo traigo todo destapado y ya no pude terminar y bueno el último producto que quiero mostrarles es este bálsamo de la marca EOS me da un poquito el reflejo pero bueno es este tradicional huevito no saben este obviamente no me aportó nada de humectación esta versión en el formato de menta porque tenía yo dos tenía también uno rojo que de hecho se los mostré en un video de cómo convertir un envase de EOS en un bálsamo para tus labios y ese rojo también me salió bastante mal empezó a oler feo siendo que no tenía tanto tiempo de uso y preferí tirarlo quitarlo y hacer el bálsamo para los labios se los voy a dejar aquí como video de sugerencia pero este también el color menta lo empecé a usar y no te hidrata nada o sea en temporada así ahorita de frío no te humectaba nada tenía un sabor o tiene un sabor de menta que al momento que tú lo aplicas sientes obviamente que te pica te arden los labios al menos para mí quizás soy muy sensible pero ahora después de usarlo y tratar de terminármelo o sea vean todavía ni siquiera lo puedo terminar pero ya tiene un aroma muy feo o sea ya tiene un aroma de que tengo que tirarlo aparte que no me humecta o sea no me hace nada solamente me lo ponía y sentí esa sensación de picazón en los labios y ahorita con este aroma pues obviamente no lo puedo seguir usando siento que que ya no sirve que ya se descompuso pero como les digo se supone que son para humectar y realmente no te humectan nada y mucho menos en esta temporada que necesitamos esa humectación esa hidratación para los labios esto no sirve de nada así que no me gusta tienen un precio bastante caro un bálsamo de esto está entre 80 pesos 60 así que realmente no vale la pena solamente fue yo creo que la fama porque realmente los dos como les digo tengo la experiencia que los dos me salieron mal el otro fue igual porque empezó luego empezó a olerse feo el otro me humectaba un poquito más pero el aroma enseguida se echó a perder también y este pues lo mismo y bueno chicas hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado y pasen al canal de GES las invito a que se suscriban a mi canal a que me dejen esa manita arriba y por supuesto que me siguen por mis redes sociales les mando muchísimos besos las quiero bye